¡Suscríbete! Este marcó donde va Rassig, Rassig, Rassig... ¡Golazo! ¡Gol! ¡Y al final! ¡Federico, Rassig lo hizo! ...Ricón que nos llega, rebote le queda Muñoz a cada, le gritan a buscar por aquí a Rassig, ¡ganó! Rassig que va... Rassig que va para segundo, se viene Rassig, aquí está Rassig, la marca de Rassig, Rassig, Rassig... ¡Gol! ¡Gol! Un poquito a uso. No presionaron a Lolo, le robó a Pereira. No gana Rasil, la tiene Rasil. ¡Gol! 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 ¡Gol de Lolo! Así va Mesa el centro sobre la viola. Así que la bajó perfecto. ¡Gol! La Llanada. Descañó el ritmo. Tiene el centro para Kasich. ¡Atención, Rajoyle! ¡Mesay! Ni hoaghe para Caracote, esto está todo. El reto del jugador, el riego, el riego, su destino, el riego, el reto de Sardegas y el gol, su destino, el gol, su destino, el gol, su destino, el gol. No vete, si se ve Raizic estenía la situación, está en práctica como tío. La pérdida Fritico de Vuelquer, el gol, con el riego de Raizic. Hade una jugadora de center, Karó. Karó le relaj fou su destino. Yo hago un pie en el enfoque director de Borneo. El primer gol. El primer gol. El primer gol de la pavilla de Rasic. En el primer gol de la pavilla. En el segundo gol. 3 minutos después de la pavilla de la pavilla. El Raquel es muy grigoso. El primer gol tiene el gol. El primer gol para Rasic. El primer gol. El primer gol de Vasilis de Másimos. Aquí en la prueba de la pavilla. Más. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡3-0! ¡Arsenal громит московский «Спартак! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!